dios no sé lo que me ha pasado chavales el fin de me duele la cintura o sea aquí detrás en la cintura tío x 22 por favor si corre pero como si no hubiera un mañana hermano hay que llegar no sé por qué se habrá jodido yo vió mi clip que tengo ahí para los gráficos que se ha jodido dios cómo corre el pony este guille yo voy a llegar primero movimientos prohibidos cogía vete vete solo quería la primera caja le he chillado asustado ha funcionado guille ni vía reciclar cerdo 10 de tela por favor ten clothes please ha visto que inglés tengo bro yo me estoy quedando impresionado guille aquí estoy viendo ya materiales se alejandro no 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 si llegamos hoy a las 150 descargas esto tiene que estar respawneando guilla punta pala le acaban de lutear si escucháis una escopeta aquí literalmente le acaban de lutear lo has mi amigo falla toda le da una muerto que bueno soy como lo tirado se lo come el ojo no lleva nada angelico lleva hacha desde niño de núcleo que hace aquí viene por mí me está luteando me ha luteado arco cartucho de fuego me ha quitado 10 de vida la primera va a matar la segunda me ha matado no me ha dios poni dispara está recargando la bayes qué buena bro voy a buscar el otro pílate el arco pílate el arco ven y ropa oh dios cómo va hermano caja verde otra vez uf lagazo uf lagazo violé uf 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 lagazo a que ir oh oh un semi semi rifle a techo lleva la pieza hermano coche arranca son de la pocha no sé si tiene lobo ya mira no lleva lobo bro que me he metido me he metido dentro bro tengo que venir yo a matarlo te he tenido que bajar oh 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 donde lo puedes pillar más barato que me quieres poner los huevos en la cabeza varias veces no que vienen no te creo bro que haces no te creo me matan que haces bro que haces estás cruzado justo cuando iba a disparar bro corre corre llevo tu luz corre bueno falta tu ropa entretenlo no puede ser bro no puede ser bro son cuatro tres ahí y uno atrás con latón bro no te no te creo me han matado me han matado llegando a casa bro bro viendo que la zona estaba demasiado complicada no nos quedaba otra que ponernos a farmear ser prudentes ser pacientes sobre todo hasta que llegue nuestro momento y si chicos estoy editando yo este vídeo pibito una ¿no? digo la mucha que me ha dado mi amigo bro ya había salido los putos clics de ti eso me cago en tu puta madre guille ya me van a sacar los clics de ti eso bro hay un tío aquí picando no sé si es nuestro colega si imaginaros que los pongo más baratos y todo el mundo ahí todo el día con los audios ¿sabes que el nuevo búnker con un molo se rompe la paja? la paja pero si lo mejor a madera no hablando de nuevos bunkers si todavía no has visto el último búnker que he subido a tiktok te dejo en la descripción mi canal de tiktok vamos seguidme le ponen medio muro de protección arriba y ya está ya no te lo queman te dejo el tonto con la piedra que me ha quitado 50 de vida si reciclamos yo creo que podemos hacer tier 3 no si claro que podemos el fautino fautino en esta parte justo volví de cenar y unos amigos se unieron al wipe una abierta bro ¿te ha cerrado o no? no ¿eh? un jasin en vuestro minero ¿eh? te ha cerrado de dentro si, si otra abierta azufre azufre bro mucho mucho no se atraviesa el cuerpo ¿no? eh... no tío ¿cuántas plasivas lleva? llevo ahora mismo 78 y crafteando más ¿te da por una puerta de garaje y dos de chapa? eh no me abre a ver tienen dos de garaje toma dale esto por si acaso gírale eso ya toma y esto también 6 de vida para enciende enciende algo enciende algo no veo antorcha aquí antorcha aquí en mi cuerpo garaje aquí se me ha pasado un poco vale abre tírate tírate vale guille guille rápido dime bro rápido ya que me llevo que me llevo lo que sea ¿no? si déjame subir si si para una puerta graje nada más necesito cura bro somos una jeringa saco corre corre van a cerrar ya está se han grifeado se han grifeado la puta rata gg warbentú piedra 3 explosivas 12 explosivas pon un lado pon un suelo ahí close F F F ¿qué ha pasado? han cerrado han cerrado las puertas por la pared hijo de puta bueno me dejaron encerrado pero mis compañeros picaron el otro triángulo de la otra parte que también daba a ese cimiento de piedra y esto fue lo que sucedió bien pegado venga va bien tío por fuera el colega 19 de vida no te creo bro le meto balas normales no balas normales no sé tienes 30 balas 40 para darle dale sí 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 dale no falta el armario déjalo a uno de vida eh luego mátalo eh dale escúchame mi cuerpo tiene balas guille muerto mira si pillo un armario guille la ha despauneado toda la perra dios todo lo que hay que tiene aquí bro busca armario guille y ponlo arriba ya corre no 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 si estoy aquí no puedo subir para arriba bro wow ahora sí que tienes que cubrir eh clove espérame vale ¿te has pillado? sí vale no ponga ahí todavía armario eh no me deja tío me da building me da building hay que poner yo me he puesto uno yo me he puesto uno aquí arriba no pero ya está lo tengo ahora sí que he entrado ahora sí que he entrado mira hola amigos míos uh el AK oh 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 mira mira mi cuerpo mira mi cuerpo todo la azufre 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 que lagazo me ha dado pero no puedo ver hostia perfecto me ha gustado mira eso con holo oh 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 Guille, tú te tienes que llenar, ¿no? Digo Claude Oye, ¿dos warven dos? Bueno, vamos a petar una y ya ves que hay Lo malo es que le han puesto dos puertas Oye, esos ornos nos los quedamos, ¿eh? Vamos, Guille Pero arriba de la colina del agua En los tres aquí tienes solo uno No, dos tienes No lo veo, vale, lo veo A mi izquierda ese, Claude Me apuntan Son dos Hay uno apuntándonos, el otro está subiendo, bro Vienen para acá Están viniendo, ¿eh, autores? Son tres Uno muy tocado No le hemos echado a acá Muro el otro No le hemos echado a acá, ¿eh? Cruceo Muy muerto, bro Cuatro balas, ¿no? Voy a intentar pillar los por detrás, ¿vale? Muerto otro Muerto el otro también Los tres muertos Tengo a acá, ¿eh? Lo he dicho luego Qué bajo Lo he dicho así Necesito balas, bro Vale, pillo balas de acá Uh, déjame el casco ¿Me has dejado un pantano? Te dejo la ropa Toma un AK Te dejo un AK ahí, hermano No, no, no La ropa es para ti, bicha Que yo tengo ya de todo Te he dejado balas, ¿eh? O sea, te he dejado un AK ¿Quieres balas de AK? Vale Toma, te dejo algo más de balas Tengo mucha jeringa, ¿eh? Pilla el bala ahí No, vamos Muy bien, muy bien Barricada de madera ¿Quieres barricada, Kille? No Toma, toma Toma, toma Toma Yo tengo balas de SMG, ¿eh? Te tiro 20 de... Estoy metado, tío Oye, lo teo a este, tío Que tiene 100 descaros, ¿no? ¿Qué? No, sabe Muy bien Oh Es el dueño de la casa Perfecto Vale, este orden hay que quedárselo, ¿eh? Oh Oh Echen un vistazo Echen un vistazo Lol Hago puertas de chapa Seis casas de metal quemado, ¿eh? Limpio y lista Bro, nos los quedamos todos, ¿no, eh? Hola, me he colado Sube, sube ¿Dónde? Una puerta, una puerta Una puerta, una puerta Una puerta Voy, voy, voy Hazte aplausos, Ibaguille Sube, sube, Juanito Sube, te jodos Voy, 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 voy ¿Os acordáis lo del principio que no nos dejaban avanzar? Los que me mataron llegando con los compos del metro Esta es su base Bro, 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 bro Bro, bro, bro Que está una puerta, que es verdad Que sí, que sí, bro Corre, Guille, por tu madre Una puerta Una o dos Sí, sí Por tu madre, corre, ¿eh? Dale Me estáis matado, me estáis matado Dale, dale, bro ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No, no, no, no! He matado al tío con curso en fuera Si queréis lootearlo Bro, 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 están ahí los sacos Tenéis que entrar, hay una chetopeta ¡Ole! 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 ¿Estás rota? ¡Ahora sí! ¡Vamos! 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 ¡Tarjeta! ¡Tarjeta! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Varte por fallar! ¡Tarjeta! ¡No cojáis nada, bro! ¡Mirad, bro! ¡Mirad, bro! ¡Mirad, copos! ¡Mirad, copos! ¡Mirad, copos! Voy, voy, voy ¡Eh, eh, eh! Hago puerta, hago puerta Hago puerta, ¿eh? Tienen mucho Dios, son muchos, bro Bro, mira toda la puesta Tienen mucho, ¿eh? Sí, ahora miro, ahora miro Pica, pica ¿Tienes balas, bro? ¡Utro motopico! ¡Guille, pero pica! ¡Uh! ¡Ya, voy a coger un pico! ¡Eh, eh, eh! ¡Se viene casa nueva! ¡Madre mía! ¡Se viene casa nueva, eh! ¡Ya, mira, mira esto, Tony! ¡Mira esto! ¡Mira, mira! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Se vienen barcadores, eh! ¡O sea, se viene casa nueva! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira aquí abajo! ¡Mira el mario, lujo! ¡Mira el mario! ¡Muad, bro! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Tarjeta roja! ¡Se viene petró! ¿Podéis hacer una puerta? Sí, sí, se viene petró. Estoy sacando cosas, si queréis. ¿Y mi arma? Hago puerta, ¿eh? Y bueno, primico, un huipe que pintaba bastante mal al principio. Al final se unieron nuestros colegas y salieron las cosas bastante nice. Siento que el vídeo sea tan corto cuando os prometí vídeos más largos, pero sintiéndolo mucho, ahora mismo no tengo editor, estoy en busca de uno y me encargo de editar yo los vídeos. No me da el tiempo para más, chavales, al menos puedo traer un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, si ha sido así, dejar un pedazo de like, suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo vídeo. ¡Gracias!